La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Es Otro año más De cualquier verano El último a tu lado La brisa del mar Comienza a bailar Jonás Trueba y Chasuarana Vitosanz, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Muy bien, contentos de estar aquí. Nosotras también. La verdad es que nos hace mucha ilusión, sois los tres creadores de Volveréis, que es una película que llega a los cines esta semana, que estuvo en la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Ya ha pasado un tiempo, la habéis proyectado también en la Atlántida. ¿Cómo estáis en este momento? Ya de inminencia ante las salas de cine. Yo con ganas ya de que se estrene, ¿no? De que esté en las salas. Hemos hecho ahí un trabajo. Al final es como un proceso muy largo, ¿no? Desde que empiezas a escribir con ellos, a pensar la peli, pero luego ya una vez la has acabado, todavía aún son muchos meses, ¿no? Desde Cannes que se hace casi largo, ¿no? Como venga, venga, que también te la quieres pasar a otra cosa, ¿no? No, yo pues muy contenta. Cuando te preguntan qué esperas de la peli, yo ya no espero nada, que ya lo hemos hecho y es un montón. O sea que, no, con ganas de que la gente la vea. Sí, y luego, bueno, que se crea una expectativa de la peli, que bueno, que tampoco es... Sí, totalmente. No, no os preocupéis, o sea, da igual. Sí, no, pero yo estoy muy contento, la verdad. Yo no pude ir a Cannes, pero voy a Mallorca. No es lo mismo, pero tiene sus gracias. Sí, pero también hay playa, eso está bien. Y ensaymadas, que eso es un poco grande. El cine en la SER con Pepa Blanes. Hemos decidido que nos vamos a separar. Sí, pero estamos bien. Sí, estamos bien, vamos a hacer una fiesta y todo el último día del verano. El 22 de septiembre, ¿podéis? Tenéis que ayudarnos, ¿no? Sí, vamos a necesitar ayuda de producción. Mucha ayuda, sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, a ver, Ramón, yo creo que me he perdido en algún punto. ¿Esto de qué va? Bueno, que no sé, que es que nos parece lo mínimo, ¿no? Hacer algo bonito, algo alegre, yo qué sé, con música en directo, con gente querida. Se ha ido la olla. Y dime por qué cuesta tanto volver, a volver. Es otro año más. De cualquier verano, el último a tu lado. ¿Cuál es el germen o cómo empieza volveréis? ¿Cómo os involucráis, no? Porque ya sois los ilusos, con lo cual ya venís trabajando juntos bastante tiempo. Bueno, es una película que empieza literalmente, ¿no?, con una secuencia donde ya se dice todo, ¿no? Esta pareja y los dos, Vito y Chaso, en la cama, y dicen, deberíamos hacer lo que decía tu padre, que es celebrar una fiesta, ¿no? Y eso se refiere a una fiesta de separación. Bueno, la peli tal cual, o sea, literalmente empieza así y está inspirada en una idea que de verdad me lanzó mi padre hace ya unos cuantos años por ahí. O sea, no como una idea para una película, sino como una idea para mi vida. Así lo veía. Un buen remedio. Exacto, así me debía ver ahí medio triste, atontado, y mi padre, que es muy de huir del drama, ¿no?, y del dolor y tal, pues me dijo esto y se me quedó ahí. Y de pronto, no sé por qué, hace un tiempo, de pronto pensé, no, no, esta es la película que tengo que hacer ahora. Vi claro que tenía que ser con y Chaso y con Vito, y vi clarísimo que tenía que escribir con ellos desde el principio, ¿no?, la peli. Y para pasármelo mejor y para también enriquecer la peli. Sí, digamos que Jonas nos invita y también hace esa dirección de la escritura en el fondo. Y yo creo que en el fondo, en el fondo, nos invita para no estar tan solo durante la escritura y acabar haciendo la peli, ¿no? Si nosotros no hubiera podido. Claro, yo creo que sí. Y tampoco hicimos mucho, ¿no? Sí, no, es bonito no acompañarlo, aparte. Y luego, sí, participar de eso es como un regalo, ¿no?, que también te abre un poco, digamos, esa… Bueno, te acerca un poco al proyecto también. Entonces, había algo bonito en eso de intentar participar en el guión, la verdad que estamos… Sí, pero es verdad lo que ha dicho Chaso que quizás si no hubieran estado ellos no lo habría hecho. O sea, a lo mejor solo… O sea, es una película que yo intuía, ¿no?, hace tiempo, pero creo que solo de pronto ponerme a escribir esto me hubiera resultado muy raro. O no lo habría hecho, creo. Y eso tiene que ver con el sentimiento de colectividad, que es verdad que marca… Bueno, marca también tu debut como directora, marca lo que ha sido tu carrera, pero que también políticamente me parece muy potente. Yo creo que lo hablábamos en Cannes, que al final hablar de la colectividad en un mundo que todo se centra en el individuo, en el ego… No sé si eso también es una declaración política, ¿no?, de cómo hacer cine y de cómo vivir la vida también. Yo creo que sí. Y fíjate que a mí una cosa que me pesa mucho siempre es que no consigo… O sea, ya esta es mi octava película y yo sé que todas mis películas están muy cargadas de mí y que siempre con la persona que me ayuda con la prensa siempre le digo que intentemos, no sé, no salir tanto yo, no hablar tanto yo, pero es muy difícil. Y efectivamente, ¿no?, y incluso el concepto de los ilusos, ¿no?, que es el nombre de nuestra productora y que para nosotros es más que el nombre de una productora, ¿no? Es una manera de sentir, de pensar, de crear, de hacer juntos, que obviamente es política porque pasa por, bueno, repetir, como confiar en un mismo grupo de gente a lo largo de los años, trabajar un poco, no de una manera sistemática o como la industria dice, sino como nosotros hemos sentido que debíamos y que podíamos. Entonces, sí, pero es verdad que luego es que es muy difícil… O sea, yo es que solo he vivido todo, lo sigo viviendo, ¿no? O sea, es genial poder, o sea, que tú nos invites y que venga y venir con ellos dos, ¿no? Y hablar… Hemos tenido suerte porque hemos tenido el estudio bueno, si no hubiera sido compartir silla y micro, pero… Bueno, este estudio me encanta. No, pero es verdad que mis películas me están demasiado, yo lo pienso, ¿no? Como digo, ojo, es que además no sé cómo voy a promocionar yo ya esto más, ¿no? O sea, ¿qué más puedo decir? Ya lo has puesto lo que podías en la peli y siempre intento que mis colaboradores salgan más a la luz, estén más… Porque son realmente personas que le dan mucho a las películas, que parece que las hago yo solo, que están muy cargadas de Jonás, trueba, tal. Y yo siento que trabajo muy en colectivo. O sea, ellos, pero también puedo hablar de Marta Velasco, que me acompaña desde mi primera peli, que es mi montadora, de Laura Renau, de Santi Racat, de Miguel Ángel Rebollo, son gente que hemos hecho todas las películas juntos y su nivel de implicación es muy fuerte. Cuando teníamos que inventar cuántos años llevaban juntos la pareja, ¿no?, en la ficción, salió el número 14 y después al tiempo Jonás un día se da cuenta de que él lleva 14 años con el mismo equipo técnico. O sea, que también la peli habla de eso, ¿no?, de la fidelidad dentro de ese equipo técnico y artístico. Y cómo ha sido para vosotros también con poner a tres manos, ¿no?, a seis, a se sumar todavía, como escribir el guión y también dar a esos personajes, porque decía Jonás que todas sus películas tienen algo de él, mucho de él, pero aquí también hay mucho de vosotros y además cambiado y además, ¿no?, salen los castings de uno, el debut de directora de otro, o sea, como que hay muchas cosas de los dos ahí. ¿Cómo ha sido ese trasvase? Bueno, hay algo terapéutico en eso, o sea, es verdad que a la hora de crear, cuando pones cosas, materiales tuyos, hay algo como si estuvieras haciendo terapia con el cine, ¿no? Y eso es bonito, por un lado. Pero luego hay algo que siempre es una manera de trabajar, que ya no solo, o sea, ya no solo lo hacemos ahora, a la hora de escribir el guión o tal, sino también en la vida, ¿no?, cuando salgo de otros proyectos o cuando voy a trabajar con otras cosas, también trabajo desde cosas mías, materiales, ya, desde pensamientos, imaginación, ¿no? En todo eso hay algo que lo vas cogiendo y absorbiendo e intentándolo poner en juego en el guión, ¿no? Y aquí pasa igual, hay algo que es atractivo. Es verdad que luego hay los materiales que se ponen, son intercambiables, hay cosas que le pasan a él o que ponen en juego que son míos, otras, ¿sabes? Es una mezcla muy rara, pero, no sé, para mí, yo... Es como volver a casa, ¿no? Es una cosa de soltar y estar ahí, bueno, relajado, tranquilo, no sé, terapéutico. Sí, bueno. Hay una cosa curiosa porque como espectadora también piensas, en esto soy, soy chas, en esto, en inglés soy Vito, ¿en inglés eres tú? ¿Soy yo? Sí, pasemos a la siguiente. Pero a mí eso me pasa de Pepa. Su majestad, la princesa... Ah, claro, es que la reina es la reina. No hemos empezado por ahí, que estuvisteis con Michael Douglas y con la reina Leticia. Y Leticia, la reina, se acerca y me dice, muy bien, el inglés, parece que lo hablas mal. Y yo... No me lo habías contado. No, pues sí, yo le dije, no, no, es realidad, hablo así y me dice, hay que trabajar un poco eso, ¿no? Y yo, ah, vale, vale. Sí, pues me lo dijo, me lo dije, como si fuera mi madre. Eso me fue muy tierno, ¿no? Como dice, no, pues tienes que ponerte, me dijo. Tengo 41 años, yo creo que no voy a hacer carrera ya en Estados Unidos, ni en Inglaterra, ni en nada. Soy un desastre. Pero sí, es un inglés mío. Es autoría pura. Es autoría, eso sí que es mío. Denominación de origen. Jo, es bonito eso que dices, ¿no, Pepa? De que vas como identificándote con unos y con otros. En mi caso, ¿no? La directora que yo actúo, quiero pensar que es algo diferente a la directora que yo fui, al menos con las chicas. Es una tía muy directiva, muy poco complaciente, que parece que tiene las cosas muy claras, ¿no? Y no quiero decir que estuviera imitando a Jonas porque tampoco. En el making of no lo parece. No, gracias, gracias. No, no, no. Es un tipo muy calmado y es verdad que cuando tú te acercas a un rodaje iluso, lo diferencias porque todo el mundo habla. Soto Boche es una cosa como muy, es muy característico de él, ¿no? Pero sí que es cierto que vamos como acumulando vivencias. Hay mucho recorrido de cine y vida juntos y hay un montón de materiales que nos vamos robando unos a otros. Y creo que, en concreto, estos dos personajes son pues una mezcla de todas nosotras y de gente que conocemos también. Sí, porque sale la serie de Sorogoyen. Sí, efectivamente. Ese cameo. Pero eso fue Francesco que nos arrastró hasta la serie, ¿no? En cierta manera, Francesco, claro, también es alguien muy importante para nosotros. Tenía que estar en la película, pero no podía porque estaba haciendo esa serie que es muy exigente. Rodaba todo el rato y además hay como cosas de confidencialidad, o sea, no puede hacer otra cosa. Entonces conseguimos convencerle a él para que a su vez convenciera a Rodrigo, a Rui, que por supuesto la verdad es que fue muy... Le apeteció, le hizo gracia, digamos, que robáramos un plano de su rodaje. Nos dieron ese permiso y es bonito porque es un trasvase, ¿no? También generacional, o sea, somos... Bueno, que vas ahí en paralelo y de pronto ver a Francesco en ese rodaje era bastante curioso. Y meter eso en la peli y también ver cómo vas cambiando y pronto este está ahí en un rodaje de la serie esta, ¿no? Que la verdad que es un momento muy curioso. Hay muchos más, ¿no? Ese visionado de la película es también muy interesante. Y por supuesto Fernando Trueba, que es la primera vez que ruedas a tu padre. Sí. Sí, sí, y quizá no la última, ¿no? No, es buen actor. Es buen actor, sí. Lo hace bastante bien, el chaval. Lo hace bien. Le ayudaron mucho y chas y vito, hay que decir. Le dieron mucha confianza, ¿no? Ellos lo hacían así con, en general, con todo el resto de actores del elenco, ¿no? Que tenían siempre intervenciones más pequeñas. Y habíamos pactado eso. Que yo les decía, es muy importante que el hecho de que estáis como implicados de otra manera en esta película, no solo a defender vuestros personajes, no a defender la película, va a ser muy importante para acoger al resto de los actores, incluido mi padre. Que aunque venía con su experiencia, era muy inexperto, es su primera vez como actor. Y tenía sus nervios y sus cosas. Y a mí me divertía mucho escuchar, ver a Vito ahí, tendiente de él, ahí chas o diciéndole esto, cuidado, no lo hagas, o sea que muchas cosas. No, pero era gracioso. Luego cortaba él. Cortaba las tomas. En esta no está muy bien. Había algo que era innato. No, cortaba en medio la toma, ¿no? En realidad. Corta, corta. Y dice, papá, estoy dirigiendo yo la película. ¿Qué es esto? El que corto soy yo. Entonces había ahí, pero siempre desde un sentido del humor que él trae y todo el cine que lleva adentro es como que lo trae con, en el fondo te da como una paz, ¿no? Como del cine también se sobrevive, de todo se sobrevive, de todo pasa y todo puede pasar si hay buen humor, ¿no? Que ese es un poco, de alguna manera, la esencia de Volveréis, ¿no? Es una película sobre el fin del amor o sobre seguir juntos. O sea, no sé muy bien sobre qué, en realidad. Yo tampoco. O sea, me creo que la peli en eso es ambigua, que tiene... O sea, la hemos ido descubriendo también, ¿no? Yo cuando la he visto ya más terminada me he dado cuenta que quizás más... O sea, habla de una pareja, por supuesto. Habla del fin del amor, pero habla también de cómo convivir, cómo seguir trabajando, cómo trabajar con las personas con las que convives, que tiene que ver con esto que hablábamos antes de los ilusos y tal. Y creo que hemos hecho esta película ahora precisamente por algo, ¿no? Porque probablemente había algo de eso que está en crisis también, no pasa nada por decirlo. Y que la película es una manera de poner eso en escena, igual que hacen ellos, ¿no? Que es como poner en crisis, poner en escena es también a lo mejor una manera de agitarte, de sobrevivir, de reconocer que esto me está pasando y hacer humor con eso. Y entonces al final la peli sí, yo también he ido descubriendo que hablaba de otras cosas más profundas que no eran esta idea exactamente de la separación y la celebración. Total, yo creo que conforme íbamos encarnando la peli, iba avanzando el rodaje, había algo como de, ostras, esto que es aparentemente una comedia y es como encarnar esa paradoja, acaba como impregnándote y había días que estábamos hechos polvo, Vito y yo, en plan, ¿esto qué estamos contando? Esto es un poco drama. Pero estábamos trabajando en este doble nivel, ¿no? Como lo aparentemente ligero, pero que en el fondo es casi existencial, porque no sabemos por qué lo han dejado. Pero en cambio creo que cuando termina la peli lo entiendes, ¿no? Hay algo ahí. Bueno, sí, yo creo que lo que pasó le da un poco más de consistencia a la película, ¿no? Porque si no se relativizaban mucho los conflictos, era como quedaba, ¿no? Una pareja que es feliz y contenta, se quiere separar y va a hacer una fiesta. Había algo como... Y cuando vas rodando vas entendiendo los personajes un poquito más a fondo y también la manera de rodar que tenemos te da ese espacio, ¿no? Entonces vas calando eso, ¿no? Y eso, la verdad es que, bueno, te iba sorprendiendo a la vez de que ya lo tenías. Ya, ¿no? Y yo creo que habla un poco también ya no solo de las relaciones ya en general, ¿no? De este, no sé, cómo se hacen, cómo se trabajan, de qué manera se gestionan, ¿no? Hay algo que, bueno, que nos vamos olvidando de esos, de los compromisos, del cuidado, de, no sé. Y eso también habla de eso, ¿no? Totalmente. Y está también la idea de repetición con ese concepto del amor-repetición, pero también la repetición ha sido o es algo clave en muchas comedias, ¿no? Como la base de muchas comedias, que tiene este doble trasfondo. Es cierto, es cierto. Yo creo que la repetición es muy... es maravillosa para el cine. O sea, como que el cine puede mostrar el efecto cómico de la repetición, también el efecto dramático de la repetición. Por ejemplo, ahora se comenta tanto, Jean Dillman de Chantal Ackerman, mejor película de la historia, es una película sobre la repetición, ¿no? De, si te fijas, y es lo maravilloso de esa película. Para mí esa película, por ejemplo, cuando la vi muy joven, me acuerdo, me volvió loco. Y es una gran demostración de cómo la repetición en el cine se puede mostrar. En la literatura, en otras artes, no creo que sea tan evidente, ni en... no sé. Y de una manera, efectivamente, es verdad lo que dices. La comedia, en particular, puede trabajar la repetición con un efecto cómico, ¿no? Es, en este caso, la que nos interesaba, ¿no? Y no solo el cine, ¿no? En realidad, vivir en pareja tiene mucho que ver con repetir gestos, acciones, cuidados, levantarte y acostarte con la misma persona, ¿no? Tiene que ver con amar esa repetición o aborrecerla, ¿no? Nosotros, desde Los Ilusos, también hemos repetido muchas cosas. Repetimos las mismas personas, repetimos muchas veces los mismos espacios, los mismos temas. O sea, que la repetición, en el fondo, estaba ahí siempre. Y la idea de que el cine puede hacernos mejores, que eso es una idea muy bonita, y la verdad es que a veces se descuida, ¿no? O sea, que la idea de que el cine, de que el arte, no sé si puede cambiar el mundo, pero sí, por lo menos, puede hacernos uno a uno mejores, ¿no? O hacer la vida mejor. Yo creo en esa frase. O sea, porque, y no lo digo desde como una idea así de la cinefilia o de sacralizar el cine. O sea, lo digo de verdad de una manera como del cine, que está inserto en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Que forma parte de la vida cotidiana de cualquier persona, en su casa, en la tele, en los cines. El hecho de poder que haya películas, a mí me alegra mucho la vida, ¿no? Es decir, y que haya gente todavía que quiere hacer una película para contar algo, capturar algo, no sé qué, y gente que quiere ponerse a ver una película con lo que eso supone de pacto de confianza. Bueno, creo que habla todavía de algo del mundo que me parece que merece la pena. Eso para empezar así como a nivel básico. Luego ya podríamos entrar en más niveles de por qué el cine nos hace mejores, ¿no? Pero ya solo empezando por una o por uno, ¿no? Yo creo que, al menos a nosotros, y hablo por Vito y por mí, dos provincianos aquí en Madrid, hay algo de que haber hecho incluso estas películas, ¿no? Todas las demás que hemos hecho, por supuesto, pero estas películas que hemos hecho junto a Los Ilusos, de la mano de Jonás, creo que nos han hecho mejores o por lo menos más felices. Creo que cuando eres más feliz eres un poco mejor, ¿no? Sí, bueno, y entender nuestro trabajo desde otro lugar, ¿no? Hay muchas veces que el rumrum de la industria, de la gestión, de todo eso, hace que pierdas un poco el foco en la esencia, en lo que realmente, ¿no? En por qué haces este trabajo, ¿no? Entonces hay algo de haber crecido haciendo este tipo de cine y aprendiendo juntos, que es bonito, ¿no? Que luego sales y haces otros tipos de proyectos más grandes y disfrutas, ¿no? Pero entiendes que hay muchas cosas dentro del cine y que hay muchas maneras de hacerlo y que tienes que entender dónde estás en cada momento y disfrutarlo, ¿no? Porque cuando haces películas con unos medios de, bueno, y subirte a un helicóptero... Pero ahí no va la reina Leticia a decirte nada. No, ahí no. Ahí no. Eso es buenísimo. Pero bueno, sí. No, es que qué maja, ¿eh? Decías lo de provincianos y es verdad que todas tus películas... Bueno, hubo una que ibais a París, es verdad. Pero todas tus películas son muy madrileñas. Y esta lo es y te reconcilia con un Madrid que a veces, sobre todo últimamente, yo odio bastante, te reconcilia con ese Madrid del que nos enamoramos al venir aquí. Pero te alejas un poco también y ya la casa se busca en otra zona, ¿no? Sí, claro. A ver, es que lo bonito de Madrid es lo provinciano de Madrid, ¿no? Eso se olvida. O sea, no es esa cosa a lo mejor capitalina, chulesca, agresiva, sino la cosa pueblerina, provinciana que... Acogedora. Acogedora, que tiene Madrid, que luego tiene la otra parte, la fea, que no nos gusta tanto, ¿no? Pero a mí lo que me gusta en Madrid todavía es esa parte de pueblo un poco, ¿no? O sea, que puede ser un poco eso, ¿no? Lo vemos mucho en verano con esto de las verbenas. Ahí se ve muy claramente. Obviamente no es como en el pueblo de Chasbel de Vito, que se la toman mucho más en serio. Eso sí que son fiestas. Es que le hemos llevado a las fiestas y ha flipado. Ah, sí, has ido a las fiestas. He ido a las fiestas de Tafaya y la verdad es que... Es otro nivel. El año que viene... Se lo intentaba explicar, pero no. El año que viene vamos a Huesca, que eso han dicho que es como lo nuestro, pero mucho más. Y al siguiente, a Moros y Cristianos. Por favor. Por favor. ¿Qué tal? Tomamos nota. Muy bien. ¿Te disfrazas de Cristianos? Sí. Es que igual esto es políticamente incorrecto. Voy a parar. Poco a poco. Sí, no vamos a abrir esa puertecita. Pero sí, sí, sí. Claro, claro. Vale, vale, claro. Luego te enseño fotos. No, pero es bonito lo que dices de lo del piso, porque también nos parecía que esa problemática tenía que aparecer en la película. Es más barato vivir en pareja ahora mismo. O sea, es más sostenible. El mundo todavía está hecho para vivir en pareja, a pesar de que vamos hacia un individualismo muy feroz, ¿no? Pero económicamente en las ciudades es más sencillo hacer la compra, pagar el alquiler en pareja. Y nos gustaba mucho esta pareja que se sigue queriendo y que sigue buscando piso juntos para uno de ellos solo. O sea, y que casi que tiene que mentir, ¿no? Porque es una problemática real, la económica. Totalmente. Cuando te separas. Oye, te leía una entrevista en Calle du Cinema, porque París está empapelado de carteles de la película, cosa que, oye, es bastante emocionante, ¿no? Se va a estrenar más o menos a la vez. Y decías que quizá, que Hichasso te había ayudado a darte cuenta de que está en una película de madurez. ¿En qué sentido? Hichasso me ayuda en general mucho a comprenderme y a resumir las cosas y entender la esencia. Y sí, eso es verdad que lo hablábamos, yo creo, los tres también durante la escritura del guión. Sí, a mí cuando me dice eso, claro, me siempre digo, lo niego, ¿no? Me conflictúa o me lo que sea, ¿no? Pero sí que es verdad que hay algo a lo mejor de que se trata de una película donde, bueno, el hecho de que esté ahí mi padre, de tomar eso, poner eso ahí en el centro, eso por un lado, ¿no? Pues al final es como meter en la película algo que está siempre ahí presente y que parece que es como que tienes una lucha con eso y, bueno, era como una manera también para mí liberadora, ¿no? En cierta forma. Y luego también estamos hablando de nuestra profesión ya con un bagaje, ¿no? Desde un lugar, desde una edad, con una acumulación de vivencias y tal. Incluso de una crisis, ¿no? Que puedes hablar también, ¿no? Vital o profesional o lo que sea que está ahí y te atreves a nombrar. Yo es verdad que siempre intento hacer un cine como un poco idealista, que sea como, no acuerdo, ¿no? Cuando pues hacíamos Los Ilusos, Los Ilusos Románticos. Para mí siempre era importante como que al final las pelis te lleven a un sitio como positivo, no sé qué tal. Y quizás eso, con el tiempo, ya no lo puedes sostener tanto y tienes que aprender a, bueno, a que las cosas van a ser de otra forma y las películas también, ¿no? Entonces no sé si eso es madurez, pero hecha solo seguro que lo explicas mejor. No, pero yo sí que pienso que es una peli de asunción de herencia y creo que eso sí que es fundamental, ¿no? En tu filmografía que es diferente y creo que de alguna forma es una película que te retrata, ¿no? De una manera que aparentemente no lo es, pero en realidad yo creo que te hemos ayudado a retratarte. ¡Qué bonito! Yo creo que vamos a terminar así porque me ha encantado esa frase final. Así que muchísimas gracias a los tres, que vaya muy bien. Gracias, Pesta. Gracias. El cine en láser con Pepa Blanes. A veces me canso de mí y quisiera cambiarme por cualquiera de aquí. A veces me canso de mí y quisiera cambiarme por cualquiera de aquí. Para mí tengo tiempo. Suscríbete al cine en láser. Escúchanos en directo en láser los sábados a las siete y media de la mañana y los domingos a las tres de la madrugada. Cadena SER. La radio. La radio. La radio.